Para que vuelvas a romper esos cristales de llanto que secan tu piel Para que vuelvas a limpiaré a fuego lento el encanto que ensucia el frate Para que vuelvas a sembraré colores de la luna llena soñando crecer Y telarañas cuelgan del corazón si no ven que se cuela el frío donde falta un desafío Dice Abrazos de lluvia regando tu ombligo Para que vuelvas a romperse en la cama mis mejillas por tu espalda Para que vuelvas Para que vuelvas a vayas llevándote que te vaya contándome que no Yo no quiero ser la mar, quiero ser el sol, no quiero ser la roca Que yo no quiero ser la voz tocando con tu boca Para que vuelvas a romperse en la cama mis mejillas por tu espalda Para que vuelvas a romperse en la cama mis mejillas por tu espalda Para que vuelvas a romperse en la cama mis mejillas por tu espalda Para que vuelvas a romperse en la cama mis mejillas por tu espalda Para que vuelvas a romperse en la cama mis mejillas por tu espalda Para que vuelvas a romperse en la cama mis mejillas por tu espalda Para que vuelvas a romperse en la cama mis mejillas por tu espalda